Nos encontramos en el Polideportivo Finito Germán de Posadas. Estamos en medio del entrenamiento de una clase de básquet, con la particularidad de que sus jugadores son integrantes de la Escuela Municipal de Básquet Adaptado. Viene acá y el primer día no entendían nada y ahora ya entiendo un poquito más y ya no quiero entregar la silla. Nunca había hecho deporte en grupo, siempre había hecho o natación teniendo ya la discapacidad, o natación que era individual porque era más que nada un tema de rehabilitación y si no hacer ejercicio yo sola rehabilitándome, pero nunca en equipo con tantos chicos en silla de ruedas o en la misma situación y es grandioso, no solo porque uno comparte situaciones parecidas o problemas parecidos, sino porque la gente que tiene algún tipo de problema tiene mucho empuje. Entonces eso te sirve para tu vida cotidiana, porque a veces uno decae o qué sé yo y tenés 10 tipos atrás tuyos que están en la misma situación y que te alientan y que eso te hace que durante todo el día uno esté con muchas pilas. El Polideportivo Ernesto Finito Germán lleva el nombre del referente histórico del básquetbol de Misiones. Fue inaugurado en julio de 2015. Posee una cancha multidisciplinaria con piso flotante de última generación. Tenemos 13 chicos y chicas jugando y practicando, mejor dicho, el básquetbol adaptado en la escuela municipal de acá de Posada. Generalmente lo único que modifica es que están en silla de ruedas. Después tienen las mismas reglamentaciones y cambian en dos, tres cositas, pero generalmente las reglas son todas las mismas. Sobre todo mantener la silla cuando uno va en velocidad y va picando. Donde uno más le tiene que agarrar la mano a la silla y sobre todo a la pelota, porque a veces que la pelota pica se va para cualquier lado y terminarse en el piso. De ñata. Si bien algunos realizaron otros deportes, todos destacan las virtudes de que el básquet les permite vivir la experiencia como equipo. Me vine a probar y me copé, me copé, porque yo hice rehabilitación en Buenos Aires y allá hacíamos deporte, hacíamos vole y hacíamos gaje, pero después vine acá y no hacíamos nada porque no había, no hay deporte adaptado. Entonces, bueno, yo me sumo, pruebo. No, te juro que me enamoré. Acá hicimos un grupo de chicos en silla de ruedas, en cambio en los otros deportes que hice yo era el único, siempre. No hay tantas actividades para personas con discapacidad. Entonces, que aparezcan estas oportunidades hay que aprovecharlas, hay que venir, porque a partir de eso vamos pidiendo, por ejemplo, en este caso, más sillas de ruedas o más pelotas o más espacios, que se armen más equipos. Es genial hasta para poder competir, porque no podemos competir si somos un solo equipo. En estos momentos hay 13 integrantes, pero el objetivo es que esta escuela siga creciendo y siga sumando talentos, jugadores, pero también elementos para que puedan desarrollar y seguir practicando este deporte que tanto les gusta y les une. La idea es competir, empezar a mostrarnos, a hacernos conocer y empezar a competir con gente de otros lugares, no sé si nacionales, pero al menos provinciales, de Corrientes, Chaco. Un poquito más adelante, sí, ir y jugar un campeonato, ganarlo, ir a una vuelva olímpica. Está bueno porque es una palabra que no le gusta a mi amiga Noelia, es un deporte inclusivo, que también por ahí a gente que está del otro lado, postrado, postrada en una cama, dice, no me queda salida y esto es bueno, y además es un deporte, está bueno.